Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes y ustedes y el cuerpo lo saben. Pero no es cualquier viernes, hoy es el primer día de este mes de diciembre. Es un mes de fiestas, es un mes para comer, para encontrarse con las gentes queridas, para cantar la posada, para cantar el viejo, para sentarse a la mesa y disfrutar con los seres queridos. Pero además, hoy no se muevan, siempre decimos que se sienten, hoy no se sienten, porque hoy hay que mover la cadera, hay que mover el chiquihuite, porque como combo, ninguno. Tenemos baile. Esto es Más Vida. Más Vida. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, Más Vida. Qué bonito lo dijo Pepe, ¿no? Cómo describió este mes de diciembre y todo lo que nos trae emocionalmente para disfrutar con los amigos, con la familia, para recordar el principal objetivo, que es traer de nuevo al presente el nacimiento de Jesús. El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Y usted sabía que fue dedicado a la salud en todo el mundo. Pero lo que llama la atención es que la razón de elegir esta fecha específicamente fue por razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. Estamos iniciando este último mes del año y yo de verdad deseo desde el fondo de mi corazón que usted tenga un mes para reflexionar, para disfrutar y por supuesto para quedarse con nosotros. Buenos días, bienvenidos. O buenas tardes o buenas noches también. No importa el horario en el cual nos esté viendo, nosotros le agradecemos su preferencia y les invitamos para que nos permitan quedarnos con ustedes desde este momento y durante la siguiente casi hora y media. Justamente en este día han de saber también que muchas personas usan un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana o SIDA. Y la primera vez que se celebró este día, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, fue en 1988. Y desde esa fecha el virus ha matado, se tiene el registro a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. Pero para todo ello, tenemos que tomar consideraciones y hay que saber justamente que uno, número uno, decida ya no se muere uno. Uno puede sobrevivir. Y lo segundo es que es total y completamente prevenible y cae en la responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros. Ana Lilia, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como bien lo dices. Hoy es viernes, bendito sea Dios. Todos llegamos barriéndonos, pero llegamos con mucha energía porque también estamos iniciando el último mes del año, diciembre, como Dios manda, trabajando, dando lo mejor de nosotros en lo que nos corresponde hacer. Y la invitación es que se quede con nosotros a partir de este momento, como ya lo dijo mi queridísimo amigo Pepe. Tenemos música en el estudio para iniciar con mucho ritmo y, por supuesto, y como ya es costumbre, le enviamos un beso a toda la gente hermosa que nos sigue a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. En el norte, en el centro, en el sur, quédense con nosotros. Y es que, como bien lo decías, Mars, en el 2004 se creó el programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y SIDA, lo que es mejor conocido ahora como ONU-SIDA. Y en el 2011, precisamente, ONU-SIDA decidió cambiar el nombre como Día Internacional de la Lucha contra el SIDA por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Y es que, a partir de este momento, ONU-SIDA lo denomina como el Día Mundial del SIDA. Y desde entonces se han propuesto temas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estos temas tienen una duración de uno a dos años y no solo se usan para el Día Mundial, sino también para trabajar por la lucha contra el SIDA en general. Este año, el tema es que lideren las comunidades y subraya la función que tienen las organizaciones dirigidas por las poblaciones más afectadas por el virus del SIDA en esta epidemia que lleva ya cuatro décadas. Hola, mis amigos, acá está su diablo. Pues, tengo el encargo de decirles un poema. Dentro de los que tengo, que no son muchos, escogí uno que se llama lluvia de otoño y que, bueno, pues está muy adecuado para estas fechas, aunque ya saben ustedes que el otoño en nuestros lugares, como en Jalapa, pues son muy arbitrarios. A veces llueve, a veces hace sol y a veces el mismo día cambia el clima cuatro o cinco veces, pero voy a leer en un momento el lluvia de otoño. Buenos días y seguimos. Este viernes, uno de diciembre, ya llevamos 335 días transcurridos de este 2023 y restan tan solo 30 días para terminar este año ya. Y el santoral de que nos dicen que hoy es un buen día para felicitar a Nahum, Florencia, Leóncio y Eloy. Felicidades a los cumpleañeros. Efectivamente, compañero, buenos días. Hoy estrenamos mes y en el calendario gregoriano, diciembre, es el dúo décimo y último mes del año y tiene 31 días. Pero ojo, el nombre de diciembre deriva de haber sido el décimo mes del calendario romano, legendariamente atribuido a Rómulo. Y es el mes conocido por ser el mes de la Navidad, el mes del fin de año. Además, es cuando se hacen todos los propósitos del nuevo año. Y si su propósito es hacer algo nuevo o si lo que quieres es salir de tu zona de confort, la invitación es para que lo hagas, sea lo que sea, así como nosotros nos atrevimos a tomar el curso de conducción en RTV Educación Continua. Y para nosotros es un gusto estar hoy aquí frente a ustedes a través de la señal de TVMás con Más Vida. Quédense con nosotros. 1% de inspiración o 99% de acción o lo que es lo mismo, deje de estar dándole vueltas a las cosas y pongas a hacerlas mejor. Si no, ahí no pasa. Pues fíjate que sí, cuántas veces traes ahí la idea, la idea, es que voy a, no sé, se me ocurre, voy a aprender pintura, ¿no? Y ahí está, o voy a aprender cocina, cualquier cosa. Y ahí está y mientras no tomas acción, sigue siendo un sueño. Pero en el caso de estos chicos que nos acompañan hoy, que están haciendo su sueño realidad, su sueño de ser conductores de televisión, pues aquí está. Y para muestra, sí, le damos la bienvenida a Laura. Muchísimas gracias, la verdad estamos muy contentos, agradecidos porque, bueno, son cuatro sábados, ya mañana concluimos. Y la verdad, como decía hace ratito, hay que atreverse a hacerlo. La verdad, yo tenía muchísimas ganas de hacer algo nuevo, de aprender, de reforzar lo que ya sé porque estudié comunicación, pero nunca me había atrevido como esta parte de la conducción al 100%, entonces lo estoy disfrutando mucho, me está gustando mucho y ya, contrátenme, ¿no? Bueno, y esto es el resultado del trabajo que se hace aquí en Radio y Televisión de Veracruz, concretamente en Educación Continua. Es correcto. Y Ana, precisamente lo que estamos hablando es de no quedarnos con el pendiente de nada. Y muchas veces decimos, cuando sea grande voy a hacer tal cosa, cuando sea grande voy a aprender algo más, pero en ese cuando sea grande, cuando nos dimos cuenta, ya crecimos, ¿a poco no, Ana? Bueno, hay quienes no crecen tanto, a lo mejor en estatura, pero el caso es estarse preparando, estarse preparando para crecer en el interior y que al final del día uno pueda sentirse contento, a gusto con lo que estamos haciendo. Yo los felicito, chicos, porque no es fácil, no es fácil pararse aquí, no es fácil tener una clase como en un salón y ahora decir, vamos a un programa y cuando dicen, es en vivo, empiezan como los nervios, pero yo los felicito, lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias. Y quien dice, Anita, que los sueños no se hacen realidad, ¿verdad? Créanme que una de mis metas desde pequeñito, pues era estar en televisión y siento que hoy lo estoy logrando y pues un agradecimiento enorme a Radio y Televisión de Veracruz que ha sido un semillero de talentos enormes y pues estamos aquí disfrutando de este gran foro y pues gracias a todos ustedes, compañeros, en verdad, que pues estamos aprendiendo también de esta gran experiencia de este camino. Excelente y también, bueno, decirle mamá, papá, ya en casa, todos véanme porque salió en televisión. Efectivamente, Ana, Leti, Max, buenos días, ¿qué tal, caballero? Bueno, fíjense, gracias Pepe, fíjense ustedes que hay algo bien importante, como decía ella, dar este paso ha sido importante en el caso de su servidor, tengo casi 30 años siendo locutor de radio y voz para varias marcas y soy del estado de Veracruz, de la ciudad de Orizaba y gracias de veras por abrir la frecuencia del 26.1 en televisión digital para que la gente de Orizaba y la zona centro nos pueda ver. Pero también hay algo bien importante, tenía una década de no pararme frente a las cámaras de televisión y cuando vi, inmediatamente pensé en esto y salí de mi zona de confort y estar viniendo aquí cada semana y sobre todo compartir las experiencias de chicos como ellos, algunos con una experiencia en el área de los medios escritos, otros en redes sociales, otros más en radio, etcétera, pero tener este buffet de experiencias dentro de los medios ha sido enriquecedor y sobre todo, como lo decían ustedes ahorita, la verdad es que esta oportunidad Pepe que nos da el canal es bien importante porque detrás de todo esto que ustedes ven en su pantalla hay un equipo impresionante de gente, camarógrafos, directores, microfonistas, operadores, etcétera. Y como bien lo dices, detrás y hay un gran equipo, mucha gente seguramente está esperando que iniciemos también con música, con mucho ritmo. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos directamente con nuestros queridos amigos de Como Ninguno? Que el día de hoy, bueno, pues ya están con nosotros listos para ponernos a todos a bailar. ¡Que se siente el ambiente navideño! ¡Aplausos! 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 Orale muchachos, quítense el sombrero, porque en esa casa vive un caballero Y el caballero vive un general, pedimos licencia para comenzar Maracas y limas, limas y limones, más linda la virgen que todas las flores A medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació Saratito verde lleno de rocío, el que no se tape se muere de frío Débeme mirar algo, si me va a quedar, la noche es muy corta, tenemos que andar En el nombre del cielo, Dios pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante No les puedo abrir, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos Reciban este rincón Y aunque es pobre la morada, la morada Todas las doy de corazón Dale, 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 no pierdas el vino Porque si lo quieres, pierdes el camino Yo no quiero oro, yo no quiero plata Solamente quiero romper la piñata Se va el año viejo Como ninguno Vámonos 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 Una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos Que ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo, para el año nuevo ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Como ninguno! Y como bien lo dijiste Pepe, como no, como ninguno ¡Ninguno! Oye, pero además, poniéndonos a tono ya, con todo lo que viene, con el mes de diciembre Yo no es por dárselos a desear, pero, ni por causar envidia Pero, este próximo sábado tengo mi primera preposada ¡Quítanos! Lo pensaré Dice que se les da el derecho de admisión Para quienes nos ven más allá de las fronteras de nuestro estado Pues, que sepan, esa es una probadita de lo que es Veracruz De lo que somos los veracruzados Y lo que somos justamente en este mes, donde hay fiesta Donde hay cumbite, donde hay gastronomía, pero de la más característica y de la importada Es lo más rico, la gastronomía en esta época, ¿no? Sí, pero además, fíjate algo a que me parece importante destacar Esto que escuchábamos de las naranjas y limas, de la rama Es propio del estado de Veracruz Sí En otros lugares, no se acostumbra en otros lugares, sobre todo en la cuenca del Papaloapan Claro Tiene una esencia maravillosa Y, pues, una trascendencia a través de generaciones Que nos lleva al presente, en donde, bueno, ya con algunos cambios y todo esto Pero se sigue Claro Se sigue haciendo y a mí me encanta ver grupos musicales y grupos de amigos que salen a cantar la rama ¿Fuiste ramero? Claro ¿Fuiste ramero? Por supuesto Claro Tú no fuiste ramera Yo sí fui ramera Pero sí Ramera de naranjas y limas No, 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 no Claro No se malpiense Pero, pero, mientras estaba la música, pues yo estaba viajando Claro Y me acordaba de, ya se va la rama por toda la hilera ¿Por? Ay, por lo que te dije hace rato, es la misma Ah, caray Esa mejor googleenla Oigan, y justamente, digo, haciendo una remembranza justamente de lo que este 1 de diciembre se está conmemorando a nivel mundial Es precisamente el hecho del Día Mundial del SIDA Es correcto Y hoy, en Genio y Figura, queremos dedicar este espacio a una figura del deporte que fue emblemática Wow, sí Magic Johnson Fue el primer deportista de alto rendimiento que salió a decir en público que era portador de VIH Pero, además de todo, es un ejemplo de vida Y es un ejemplo para demostrar que se podría seguir viviendo, tener una calidad de vida a pesar del VIH Y a continuación, su historia First of all, let me say good after the late afternoon Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today I just want to make clear, first of all, that I do not have the AIDS disease Because I know a lot of you, I can want to know that But the HIV virus I just want to say that I'm a Miss Plain And I will now become a spokesman for the HIV virus Because I want people, young people, to realize that they can practice safe sex And, you know, sometimes you're a little naive about it and you think it could never happen to you I am going to go on, I'm going to beat it, and I'm going to have fun Okay, so thank you again, and I'll see you soon Was I scared? No question about it, I was scared I wasn't scared to announce it, I wasn't scared of the media What I was scared of is would I see them again? The hardest thing is to think that you're going to die, so you have to prepare But you're still living and you feel, still feel that you're this healthy guy But everybody's telling you, you're not And on top of that, I learned quickly how differently I'd be looked at Now that I had HIV You know, when you go to get the love hug, you know, or hit the hands like you used to And everybody's like, oh, they don't know if they can touch me I wasn't magic, you know, I was this guy who was just so devastated that he gave up on life I said, look, I need to find somebody who's living with HIV And so they can help me understand what I have to look forward to, what I have to deal with Chicos, y pues un tema sin duda muy importante Claro que sí, Anita, un tema pues ahora sí que muy importante Una brecha muy larga aún que se tiene que recorrer y pues concientizar sobre todo, ¿no? Claro Una pandemia que no se quiso declarar en su momento y que siguió siendo estudiada hasta la fecha En que ya múltiples retrovirales han logrado que la vida de las personas que padecen de este virus Continúen realizando una vida prácticamente normal Sí, pues obviamente aún hay ciertos tabús, ¿verdad? Que todavía tenemos que generar ahí Pero bueno, seguimos platicando el regreso del corte Vamos un corte y regresamos Gracias por su paciencia Ya regresamos, estamos con ustedes Y justamente en esta mañana donde estamos hablando del Día Mundial del SIDA Donde debemos entender, ya lo decíamos al principio del programa, dos cosas Una, está en nuestras manos prevenir, cuidarnos y cuidar Y dos, el SIDA hoy en día ya no se debe considerar una enfermedad mortal Afortunadamente el avance de la ciencia, de la medicina Ha habido mucha gente que ha invertido en la investigación Principalmente artistas famosos Y recordemos dentro de estos artistas emblemáticos Freddie Mercury Freddie Mercury fue emblemático en cuestión del tema del SIDA Murió por SIDA justamente en el año de 1991 Por ahí del 24 de noviembre Si no nos falla la memoria Y a partir de ahí se resultó un gran boom Y también, ojo, aquí hubo muchos prejuicios Muchos mitos Que tenían un señalamiento directo a la comunidad homosexual ¿Cierto de esto, Pepe? Pues sí, era un señalamiento tremendo Porque tenía que ver con la muerte Y con la transmisión, ¿no? El tipo de transmisión Y pues de repente, sí, era así como el sector de los apestados Pero además, Rampiro, muchos paradigmas Y cambió todo Y nos hizo reflexionar mucho Acerca de los diferentes tipos de relaciones Como tú bien dices, Mars Se señaló primero a la comunidad homosexual A la comunidad gay Y después, con el paso del tiempo Y los estudios se fueron haciendo más profundos Se detectó que el mayor número de casos Que empezaron a presentar SIDA Era de mujeres que vivían emparejadas con un hombre Amas de casa Amas de casa Ajá Cuyo marido, en este caso Pues era ojo alegre Y tenía otro Y promiscuo, claro Y tenía otro tipo de otras relaciones Y entonces venía y infectaba a la esposa De ahí partieron muchas bases para las investigaciones Pero además, también, hablando de casos emblemáticos Está Greg Lugani Seguramente usted lo recuerda El clavadista Que en la Olimpiada de Seúl Hace uno de estos clavados artísticos muy acrobáticos Y se golpea junto al trampolín Y entonces sangra Y entonces empieza una cosa de acá De que es que tiene Ya se especulaba que tenía SIDA Pero posteriormente lo reconoce Y se dice cero positivo O sea, padecía el SIDA Aquí, ahora que lo comentas Tenemos que diferenciar muy bien Entre lo que es el SIDA y lo que es el VIH El miércoles pasado precisamente Tuvimos una mesa redonda Donde especialistas nos acompañaron Y nos estaban aclarando El VIH es el nombre del virus Justamente que llega al cuerpo Y genera el que nuestro sistema Tenga un colapso en el sistema inmunológico El SIDA es el resultado del VIH Y el SIDA lo que hace es como bajar el switch De nuestro sistema de defensa Y entonces nos deja finalmente libres Sin protección Así es Para que cualquier cosa Indefensa Pudiese enfermarnos Entonces muchas personas O mejor dicho las personas Que llegan a morir por SIDA No mueren por la enfermedad Mueren por cualquier otra cosa ¿Y qué dice la nueva generación? Pues fíjense que también Es importante puntualizar Que no solamente se transmite Por tener relaciones sexuales Sino también por hacernos tatuajes Por una transfusión de sangre Y todo eso es muy importante Porque muchas veces Nada más cuidamos esa parte De ponernos, no sé Algún preservativo A la hora de tener relaciones sexuales Y no, realmente también Es las personas que nos hemos hecho Algún tatuaje Hacernos también Después, posteriormente Ahora sí que Algún examen Porque todos estamos expuestos Todos Ahora sí que no nada más Un sector de la población Sino todas las personas Estamos expuestos Y ya no tenerle miedo A la enfermedad Porque ahora también Ya hay tratamientos Y pues todos podemos llevar Una calidad de vida bien En caso de que tengamos Pues ya sea el VIH O el SIDA Pero hay que ser responsables Así es Entre todo esto Y también Ana Lilia Este Tienen ustedes comentarios Al respecto Sí, claro Y es que Bueno, pues ahora Tenemos Gracias a la tecnología Y a los avances Muchas formas De mantenernos informados Exactamente Fíjate que Comentaban que El mejor método De prevención Era la abstinencia Derivado de ello Pues muchas personas Comenzaron a tener Como que Un comportamiento Más Recto En su vida marital O de pareja Y pues esto Redujo En alguna manera Los casos Sin embargo Como bien comentaban En la otra parte Del estudio Había que Considerar Los tatuajes Las intervenciones Médicas En las que Una transfusión Sanguínea Los bancos De sangre Reforzaron Sus medidas Etcétera Las prácticas Dentales Etcétera También se fueron Para cuidar Estos casos Y algo muy importante Compañero En ello Es que Tenemos que decir Que tener VIH No es sinónimo De muerte Claro Sí Entonces Además la tecnología Pues nos ayuda Hoy en día Con los retrovirales ¿Verdad? Así es Y qué les parece Si a continuación Para reforzar este tema Nos vamos con esta cápsula Día mundial Lucha contra el SIDA Adelante Primero de diciembre Se conmemora El día mundial De la lucha contra el SIDA En prevención salud Te contamos Todo lo que necesitas saber Síntomas Factores de riesgo Diagnóstico Y tratamiento El virus De la inmunodeficiencia humana VIH Ataca el sistema inmunitario Y debilita Los sistemas de defensa Contra las infecciones La fase más avanzada De la infección Se conoce Como síndrome De inmunodeficiencia adquirida O SIDA Y puede tardar Entre 2 y 15 años En manifestarse Hay ciertos comportamientos Que incrementan El riesgo De contraer el VIH Mantener relaciones sexuales Sin protección Recibir inyecciones O transfusiones sanguíneas Con materiales Que no sean descartables O de dudosa procedencia El VIH Se puede transmitir Por el contacto Con diversos fluidos corporales De personas infectadas Como la sangre La leche materna El semen O las secreciones vaginales El contagio No se da por besos Abrazos Apretones de manos O por el hecho De compartir objetos personales Alimentos O bebidas Debido a que la enfermedad Puede demorar semanas En manifestar síntomas La mejor manera La mejor manera de detectarla En forma temprana Consiste en realizar Un simple análisis De sangre El VIH Se puede combatir Mediante combinación De fármacos Que no curan La infección Pero controlan La replicación Del virus Y fortalecen El sistema inmunológico El tratamiento Permite a los individuos Afectados por el VIH Llevar una vida sana Y productiva Debido a los últimos Avances científicos El VIH Dejó de ser Una enfermedad mortal Y se convirtió En una infección Crónica tratable Gracias al método Retroviral De alta eficacia Prevención Salud El bienestar se elige Y la verdad es que Algo que da la batalla Que es una gran herramienta Para prevenir Para cuidarnos Es esto Que tenemos aquí Que es un preservativo Que son Los condones Los condones Y precisamente Nuestros amigos De AHF Además de tener Pruebas gratuitas Ahí en el centro De Jalapa En la calle de Zamora Muy cerquita de Sí, del hogar eléctrico Ahí por la primaria Enrique C. Rebsamen Es que ahí Ustedes pueden acudir Con ellos Además que les dan asesoría Les pueden dar Preservativos Hombres y mujeres Tanto condones Para hombres Como condones Para mujeres Y pruebas Rápidas Y gratuitas Para detección De VIH Es que ahí está La clave ¿Por qué esperar A tener la enfermedad? Hay maneras de prevenirla Una es justamente La protección Al momento de tener Relaciones sexuales La otra Si se va a hacer Un tatuaje Si se va a poner Una inyección Si se va a poner Una vacuna Vigilar Vigilar Sin pena Porque eso Nos pasa mucho A los mexicanos Como que da pena Preguntar O exigir No Vigilar Que la aguja Que se va a utilizar La jeringa En general Está Siendo abierta En ese momento Está estéril Justamente Literal No se apene No se apene Para decir Y preguntar Y darse cuenta De que las cosas Estén Debidamente Desinfectadas O en las leyes condiciones Entonces sea brazo Sea pierna Pero no sea pene Usted pregunte Hay que preguntar Estar informado Y también Que no le dé pena Cuidarse Cuidarse Ir a la farmacia Y comprar O bien En cualquier institución Pública de salud Los regalan Ante cualquier emergencia Claro Porque sin globitos No hay fiesta Y mucho menos En las pre navideñas En las preposadas En las posadas ¿Tú cómo ves? Muy bien Ya hay que ir rompiendo Esos tabos ¿No? De que me da pena Me da pena De ir a la farmacia Y pedir un condono O un preservativo ¿Verdad? Entonces sí No y aparte Los regalan En todos lados Así es Ya En cualquier lado Podemos ya ir cargando esto Que nos puede ayudar Y proteger Exactamente Claro Por si la hormona Se alborota Usted va En la carterita Sí Por si las moscas En la cartera ¿En dónde guardarías Un preservativo? En la cartera no No en la cartera No definitivamente ¿No? ¿Por qué? Porque se puede lastimar Justamente Es una de las recomendaciones Que nos hacen Preservantes Oye pero a ver Entonces ¿Cuál es el lugar Adecuado para guardar Un preservativo? Pues quizá en la bolsita De la chamarra Que no se te vaya a aplastar O en una bolsita Por ahí Incluso hay Este De determinadas marcas De condones Que ya los venden En latitas Entonces Más seguro Y ya lo puedes llevar En cualquier lugar Bien Y tampoco Dejenlo de ser en el carro Porque con el calor También se echan a perder Algo también muy importante Porque el otro día Oía un grupo De personas Que decían Que no conocían Los condones Para mujeres Pues son muy diferentes En cierto sentido Tamaño Porque Tamaño Claro Porque es Es una Un círculo Y el condón Entra No es exterior Como este Así es Entonces bueno Pues ahí va Justamente Vamos con cinco curiosidades Que a lo mejor No sabíamos Respecto del SIDA En la siguiente información El VIH Es el virus De inmunodeficiencia humana Mientras que el SIDA Es el síndrome De inmunodeficiencia adquirida En pocas palabras Se puede decir Que el SIDA Es la enfermedad Causada por el VIH Así que se puede tener VIH Y con un tratamiento Antirretroviral Evitar el desarrollo De SIDA La carga viral La carga viral Hace referencia Al parámetro Utilizado Para conocer El número De copias Del virus Que hay En una muestra De sangre El tratamiento Para VIH Consiste en reducir La concentración De carga viral En una persona A un nivel Indetectable El VIH Puede volverse Indetectable Una persona Es indetectable Cuando la carga viral En su sangre Es inferior A 50 copias Del virus Por mililitro Con ello No solo es indetectable En una prueba De sangre Sino que además El virus Se vuelve Intransmisible A pesar de que El infectado Sea portador Las personas Las personas Con VIH Pueden seguir Teniendo relaciones Sexuales Una persona Con VIH Puede tener Relaciones sexuales Siempre y cuando Tome las mismas Medidas de salud Sexual Que una persona Sin VIH Aun cuando tomes Los antirretrovirales Que te hacen Indetectable Debes estar Protegido Ante otras infecciones Y sobre todo Debes informar A tu pareja Del estado De tu infección Puedes evitar El contagio De VIH Lo primero Que debes hacer Es protegerte Si vas a tener Relaciones sexuales Debes tenerlas Con protección Pero si por alguna Razón No te cuidaste O fuiste víctima De una agresión Sexual Puedes recurrir Al PEP El PEP Significa Profilaxis Posexposición Y se trata De un medicamento Que debe tomarse Durante las siguientes 72 horas De haber tenido El contacto De alto riesgo El PEP Debe emplearse Solamente En situaciones De emergencia No es Para su uso Regular Y no debe Reemplazar El uso De los demás Métodos De prevención De VIH Conseguir El PEP Es sencillo Existen Clínicas Especializadas Que lo recetan Gratuitamente Después de practicarte Exámenes de sangre Para confirmar Que aún no estás Infectado El PEP No se trata Solo de una dosis Debes tomarlo Rigurosamente Durante 28 días A la misma hora Para que surta efecto Debes saber Que no es 100% efectivo Pero entre más Pronto se tome Después del posible Contagio Mejores resultados Tendrá Pues va este poema Que escribí hace dos o tres años Lluvia de otoño Otoño lagrimal De gris congoja Que se derrama En lluvia En el alero Bruñendo La nostalgia De un Te quiero Que en la luz De la tarde Se deshoja La actitud De un ayer Que nos despoja De la memoria Fiel y lisonjera Que encendimos Que encendimos Un día De primavera Con fuego Y nieve Dulce Paradoja ¿Cuántos otoños Vieron nuestros ojos Humedecer Las piedras Del camino? ¿Cuántas veces Sorteamos Los abrojos? ¿Previmos Por ventura Ese destino Que nos aloja Sin dolor Ni enojos En un otoño Vesperal Cancino? Y pues mis amigos Diciembre se caracteriza Por ser un mes Muy bullanguero De mucho baile De mucha alegría Posadas Bueno preposadas Posadas Navidad Mi cumpleaños El 28 de diciembre Están todos invitados Y por supuesto La llegada Del año nuevo Y hoy vamos a entrevistar A Leonardo Ortiz Director fundador De este grupo Que ustedes escucharon Desde el inicio del programa Ya casi medio año Que no nos visitabas Aquí en Más Vida Leonardo Bienvenido Pues ya no nos quieren invitar Pero aquí estamos Con mucho gusto Encantados de estar aquí Oye poniéndole Todo el ambiente Y todo el sabor A este programa Y por supuesto A muchas de las tradiciones Que se viven aquí en Jalapa Si claro Lo que tocamos Fue Lo que usualmente Se escucha en la época De fin de año O sea Los cantos de la rama Los cantos de la piñata Al pedir la posada Y desde luego El viejo Los cantos del viejo Ya para Despedir el año Muy bien Leonardo Cuéntanos ¿Cómo le hacen Para estos 12 integrantes Ponerse de acuerdo A la hora de los ensayos Y también cuéntanos Un poco acerca De las presentaciones Ya en esta recta De final Del año Tómenle la cámara Para que vean Están riendo todos Creo que nunca Creo que nunca Nos ponemos de acuerdo No Es complicado Es complicado Por los diferentes Horarios Algunos compañeros Estudian La mayoría Son docentes Y si nos cuesta Trabajo Sobre todo En estos días Que el tráfico Se ha puesto Se ha puesto pesado Pero Bueno Ya Ya llevamos Algún tiempo En esto Y afortunadamente Hemos logrado Acomodarnos Al Pues Y hacerlo Más flexible Para que todos Podamos participar En el proyecto Mencionabas Que van a tener Algunas actividades Ahorita En estos días Cuéntanos Un poco más Acerca Si tenemos Tenemos eventos privados Pero tenemos Un evento Público Que me pedían Que invitara En la población De Buenavista Veracruz Vamos a estar En un Baile De los festejos Decembrinos En el 9 De El próximo sábado De este sábado En 8 En la población De Buenavista Municipio De Emiliano Zapata Aquí Muy cerca A un costado De Enconada Y de ahí Tenemos ya Tenemos los programas Bueno Eventos Privados Y vamos Con Les invitamos A que nos acompañen Usualmente salimos A despedir el año Por varios puntos De la ciudad De Jalapa Con el Viejo Así toda la orquesta Que ven aquí Salimos A hacer los cantos Del Viejo Y vamos a algunos Barrios Y lugares públicos Muy bien Gracias compañera Pues Leonardo Rápidamente Cumple ya 40 años Y este va a ser Un acontecimiento Que lo van a festejar ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a qué horas? Va a ser en el Teatro Del Estado General Ignacio De la Llave El 31 de enero Es un día Miércoles Se pretende Que la entrada Sea gratuita Para todo el público Para que nos acompañen A festejar Estas cuatro décadas De andares En esta música Compartiendo Pues la alegría Compartiendo la fiesta 40 años Se dicen fácil Pero por qué no Mejor lo disfrutamos Allá en casita Y aquí en el estudio Ellos son Como ninguno ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Y es momento de alegría, tiempo de amor y perdón. Es el tiempo de esperanza dentro de tu corazón. Y es momento de alegría, tiempo de amor y perdón. Es el tiempo de esperanza, tiempo de tu corazón. Aquí seguimos, por supuesto, con ustedes en qué mejor lugar que TV más. Y están en la señal correcta. Ya saben que nos estén viendo por sistemas de cable, nos estén viendo por televisión abierta 26.1. También, como ya lo dijo bien hace rato, Nello, allá en Orizaba, en Córdoba. En Orizaba. Y en esta zona ya nos vemos por señal abierta desde hace parte. ¡Gracias! Y si te vas a Córdoba, dice Eder, les manda saludos ahí a todos sus amigos, su familia, y hasta quien les dé lana. Dice que ya Merito va por allá. Y no, por favor. Y a lo mejor ahí sí se va a tardar un poco, pero ya llegará. O si nos están viendo también los dispositivos electrónicos en las redes sociales, estamos aquí en TV más, justamente, es el Facebook, y en todo donde nos puedan encontrar. En Jalapa, en el Cerro de la Galaxia. Transmitiendo para Veracruz y más allá. Y más allá de las fronteras veracruzanas. Oigan, y ya sabe que nos encanta compartirle las diferentes actividades que se llevan a cabo aquí en la capital del estado, es por eso que, bueno, también le vamos a compartir lo que la cartelera Sala Tajín, bueno, tiene para todas las personas a partir del 18, el sábado 18, para que se vayan organizando. Pero más bien ese sábado fue de noviembre. Ah, no, pero este es de noviembre. Más bien vamos al 1, 2 y 3 de diciembre. 1, 2 y 3 de diciembre ya se nos acabó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues fíjense que el viernes, el día de hoy, viernes 1 de diciembre, Duocústico a las 19.30 horas, el día de mañana sábado 2, Black Rose Vintage, y el domingo 3, Estrellas de Arces a las 18 horas. Este lugar, este recinto se encuentra en la Avenida Miguel Alemán, y bueno, pueden disfrutar esta maravillosa cartelera. Junto a CEMAS. Junto a CEMAS. Junto a CEMAS, y es uno de los espacios culturales que tiene el DIF estatal, justamente para beneficio de las veracruzanas. Sí, y qué bueno que se monten este tipo de eventos que son artístico-culturales, porque generalmente son gratuitos, reúnen a la familia, para todos los gustos. Y es fin de semana, además. Y es fin de semana. Oigan, ya que estábamos hablando del tema de condones, preservativos y demás, don Magno García Marrero, titular de la sección Masabel Diablo aquí del programa, usted lo conoce muy bien, nos dice que, dice, los viejitos tenemos que fijarnos en la fecha de caducidad de los condones, porque a lo mejor ya no nos da tiempo de usarlos. Eso dice don Magno. Le mandamos un fuerte abrazo a él, a doña Lola y a toda su familia. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? Masabel Diablo. Bueno, a ver, mira, si te quedan, Magno, si te quedan condones, cuya fecha de caducidad todavía es muy lejana. Le falta, le falta. Pues déjalos de herencia. Pala. Ponlos en tu testamento. ¿Se acuerdan de la película de Por la Libre, donde el abuelo les deja de herencia a los nietos su condón ese de cuerito? Ajá. Bueno, bueno. Dios mío. Por cierto, sale Ana de la guerra. Por la Libre me sonó como a tu hija. Ajá. Y también está dirigida por Juan de Yaca, que es hermano de Marian de Yaca, una gran terapeuta, que es, bueno, de origen de la Ciudad de México, perdón. Pero vive muchos años aquí en Jalapa y tiene su corazón puesto acá. Bueno, ¿qué les digo? Jalapa cuna de artistas. Como un gran artista, hay que decir, lo fue, lo es y lo seguirá siendo el gran Woody Allen, que hoy cumple años. ¡Ochenta y ocho años! ¡Ochenta y ocho! ¡Ochenta y ocho! ¡Ochenta y ocho años! Digo, se ve como de ciento dos, pero tiene ochenta y ocho. No sé por qué, pero yo creo que por su delgadeza. Sí. Siempre se vio como más grande de la edad que tenía, ¿no? Pero su genialidad... Valento. No queda menor duda también de que ha sido un personaje controvertido por muchas partes. Claro. Y me parece que ya toda su filmografía ya generó un género de culto, justamente alrededor de este personaje, donde grandes estrellas de la actuación, grandes artistas de todo el mundo buscan, para ellos es una gran oportunidad ser dirigidos por él y participar en sus películas. Y aunque no actúe, cuando hay un protagonista, nos damos cuenta que es él mismo representando a Woody Allen. Sí. Tiene unas características en particular. Esta yo creo que es una parte importante de las características de la mayoría de sus películas, donde el que habla, el que reflexiona, el que cuenta, es el propio protagonista, ¿no? Es el mismo director, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Alguna película que sea su preferida o que puedan recomendar ustedes? Pues sí. Annie Hall. Eder nos dice Annie Hall, por ejemplo. La mía es Manhattan, es una de las anteriores. Manhattan. Vicky Victoria Barcelona. Vicky Victoria Barcelona es muy buena, precisamente con la guapísima Penélope Cruz. Sí. Pero hay también una joya que a mí me encanta, que es Medianoche en París. Ah, también, claro. Y también Roma con Amor. Roma para Roma con Amor. Bueno, son unas joyas y es lo que la verdad... De hecho, Medianoche en París, cuando la vi, que fue hace no más de tal vez unos 10 años, 8 años, que la lanzaron, yo dije, esto es lo que uno le hace, regresar al cine y disfrutar del cine y enamorarse del cine. Pues sí. Del buen cine. Sigue vigente, ¿eh? Oye, pero además es una invitación también para que las grandes cadenas de exhibición de películas pudieran hacer ciclos de cine para rescatar algunas. Claro. Que a veces no se encuentran ni siquiera en las plataformas de streaming. De hecho, una buena película que es el comentario, que es todo aquello lo que usted quiso saber del sexo y nunca se aprendió... A preguntar. No se atrevió a preguntar. Sí, correcto. Y bueno, ¿para qué más hablar de Woody Allen? Vamos a ver, a continuación, rescatamos ahí de los anales de la biblioteca de la historia, justamente de las redes sociales, un monólogo de Woody Allen, cuando era joven, que efectivamente, como lo dice Leti Casillas, se ve igualito. Y habla acerca de un alce. Igualito de viejito. Sí. Siempre fue a viejito, ¿no? Disfrútenlo, por favor. Woody Allen, el grande. ... ... Um... ... ... ... ... ... ... ... ... I didn't mean to break it to you that way I shot a moose I was hunting upstate New York in the woods I tied the moose onto the fender of my car and I drove back home but I didn't realize that the bullet had not penetrated the moose but it just creased its scalp knocking it unconscious I'm driving home along the highway and I'm going through a tunnel and the moose woke up so I'm driving with a live moose on my fender and the moose is signaling for a turn and there's a law in New York State against driving with a conscious moose Tuesdays, Thursdays and Saturday all right I don't know what to do I'm panicking I realize some friends of mine are having a costume party I'll go with the moose I'll ditch him at the party it would be my responsibility so I drive to the party I go up to the front door the moose is next to me I knock on the front door the host comes to the door I say hello you know the Solomons we go in the moose starts to mingle goes to the buffet table some guy tries to sell him insurance the moose is doing great meanwhile you know he's scored 12 o'clock comes they judge who's got the best costume of the night first prize goes to the Berkowitz's a married couple dressed in a moose suit the moose comes in second the moose is furious he and the Berkowitz's lock antlers in the living room they knock each other unconscious now I figure I'll get rid of him for good I pile him on the fender and speed up to the woods but I got the Berkowitz's I'm driving along with two Jewish people on my fender there's a law in New York State the next month the Berkowitz's wake up in the woods in a moose suit Mr. Berkowitz is shot stuffed and mounted at the New York City golf club and the joke is on them because they don't allow juice he's done body The bigger Woody Allen and and, well, well, you know that right now is due to many all of them do new �ミュ on the most the Y tenemos una recomendación el día de hoy, que es la recomendación para el uso de extensiones de cabello, como las que traigo en el... No sé si no lo había anotado. Yo espero que no, pero está con nosotros. No pensé que te atrevieras a decir. ¿Por qué? Pues porque pensé que querías que pasara desapercibida. Extensiones Sol con Memo. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos con las extensiones. Ay, pues es un tema de súper actualidad, porque no se necesita ser ni calvo, ni tener un cabello que no te cuadre. Simplemente la extensión te da otras posibilidades y por eso me encanta tener este tema sobre la mesa hoy, para todas las mujeres que nos están siguiendo y para los hombres también. También hay hombres que se ponen extensiones. Primeramente, a mí me gustaría Memo que nos dijeras qué son las extensiones. Ok, las extensiones son un accesorio del cabello que nos van a ayudar a dar volumen y largo. Generalmente, pues esto lo vemos en estrellas o en celebridades. Como yo. Como en estrellas de televisión, en estrellas de cine, en influencer, en youtubers, etc. Entonces, antes pues sí era muy glamuroso ver eso y ahorita actualmente ya es más accesible y ya cualquier persona puede tener... Vas a estar súper y te encuentras una cabellera estrellas. Claro que sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué las personas buscan ponerse extensiones de cabello? Bueno, creo que el objetivo sería más bien tener seguridad, que la mujer se sienta segura, se sienta empoderada y en algunos casos hasta ayudar en la autoestima, ¿no? Porque a veces en que sí el cabello es un accesorio muy importante en la mujer, que si tiene, no sé, algo entre más voluptuoso, más exuberante y largo sea, pues se va a sentir mejor. Bueno, es que finalmente es el marco de la cara, ¿no? Pero yo decía que hay hasta hombres que las pueden usar. También he visto mujeres que tienen muy escasa cabellera. ¿Quiénes sí pueden usar una extensión? Bueno, puede ser cualquier tipo de cabello. O sea, en cualquier persona puede utilizar extensiones siempre y cuando no tengan problemas de alopecia muy severas. O sea, no estén pelones. Exactamente, o que tenga la caída del cabello muy marcado. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen miedo de ponerse extensiones porque piensan que al ponérselas se les va a desprender. Entonces, al contrario, la extensión del cabello va a ayudar a crecer el cabello, estimula el crecimiento. Correcto. Sí, ayuda a que crezca el cabello. ¿Hay alguien que no la pueda usar por el peso o algo así? Pues ya como te comentaba, sí hay personas, bueno, hay personas que sí tienen así mucha, que se le ve mucho el cráneo y ahí sí se podría ayudar a acomodarlas. Pero en sí, eso sería otro tratamiento, como ejemplo un peluquín, un postizo, una prótesis capilar que sí le podría ayudar. En este caso extensiones para personas que tengan poco cabello, en este caso cuestiones de alopecia, sí no son muy recomendables. A mí me gustaría que dijeras, ya como en términos generales, cuánto pesan y de qué materiales las podemos encontrar. Ok, bueno, hay pesos desde, no sé, 50 gramos, aplicar 50 gramos, que si queremos volumen o si queremos volumen y largo, si tiene que ser como hasta 200, 300 gramos. No, voy a tener que andar con la cabeza así. No, 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 porque está distribuido en toda la cabellera. Ok. ¿Qué tipos hay? Pues podría ser tipos de fibra y podemos manejarlo como cabello humano. En cabello de fibra podría haber extensiones de tipo de canecalón, de cabello, fibra natural, colombianas, hay muchísimos tipos de fibras. Y el cabello humano podemos encontrarlo como el cabello virgen, cabello vietnamita o el tipo remy, entre muchos. Ok. ¿De qué va a depender si recurres a un material o a otro? Es decir, ¿tendrá que ver con el costo, tendrá que ver con el estado de la cabellera? Claro, aquí se le hace una valoración a las personas, se les va a valorar qué tipo de densidad o cómo tienen su cabello. Perdón, ¿eres tú, Anita? Sí. Ah, muy bien. Sí, para darle una valoración. Bueno, se le tiene que ver las características del cabello de la clienta. En este caso, Anita, pues tiene mucho cabello, su cabello es grueso y se necesita varios gramos. Se le puede poner cabello humano y se le puede perfectamente bien o inclusive se le puede poner fibra. Porque su abundancia de cabello va a disimular muy bien. Así es. Pues ya nos vamos, Ana. Gracias. Una excelente opción también, si quiere verse diferente en estas fechas, son el uso de las extensiones. ¿Dónde te encontramos? Estás perdido. Nos encontramos en la calle de Paricutín, número 14. Nos pueden contactar por redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok como Sol Extensiones. Y se pueden comunicar a los teléfonos, al teléfono que aparece ahí en pantalla. Y también les gustaría nomás comentarles que vamos a innovar también, además de poner extensiones, vamos a innovar poniendo extensiones de luz UV. Para que, además de dar volumen y largo, vamos a poner efectos de color, como tipo mechitas, para ya no ir a maltratar. A que le decolore en su cabello y se maltrate. Así es. Ah, como luces, claro. Así es. Ya no va a ir la extensión abajo del cabello, sino va a ir encima del cabello. Muy bien. Pues esta tecnología crece cada día. Pepe preguntaba qué hay para él. Pepe, estás out. Muchas gracias, Nico. De nada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, continuamos. Pues estamos de este lado del estudio. Justamente seguimos compartiendo cuadro con Laura, con Nello y con Jacob. 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 Precisamente. Oigan, y queremos agradecer muy especialmente a lo que es el vivero Luna. Vivero Luna es quien nos ha donado las flores de Nochebuena que usted puede apreciar este día aquí, justamente en nuestro estudio. Acá. Y que estaremos disfrutando de ellas a lo largo del mes. Son productores. Ellos son de Cozautlán. Son productores veracruzanos que tienen una gran calidad en sus flores de Nochebuena. Y justamente déjenme decirles que ustedes los pueden encontrar. Vivero Luna está ubicado ahí en la entrada de Parque Doña Falla. En un momento más vamos a ver justamente las imágenes de todas estas flores de Nochebuena que tenemos aquí para ustedes disfrutando. Les quiero presentar una flor que es la novedad de este año, Pepe, Laura, Nello, Jacob. Que dicen que es la flor Nochebuena de Reilete. Reilete. O China. Y quiero que la vean. Ahorita viene nuestro compañero Alejandro a traernosla aquí en el set para que vean, justamente la conozcan. Oye, parece una petunia, ¿no? Que es la Nochebuena conocida como, les dicen, China, que más bien es de Reilete. Veanla ustedes, la tenemos aquí en este momento, aquí en el estudio. Las características que tiene, incluso hasta a mí me recuerdan una dahlia, es, ahora sí que, como acolchonadita. Como rellena le llaman también. Como rellena. Si la textura es muy esporcosa. Hasta con ganas de morderla. La hoja es sumamente verde y gruesa. Entonces, bueno, esto lo pueden encontrar ahí en Vivero Luna y les agradecemos precisamente estas flores que nos están engalanando aquí el estudio. Nos dan el marco que, además de todo, ya lo veremos la próxima semana junto con Magno, que nos habla siempre de estos detalles. El origen de la flor de Nochebuena, que es mexicana, de México para el mundo. Pero además hay que decir que el Parque Doña Falla es un lugar espléndido que se la van a pasar súper. Pueden ir ahí de día de campos a traer a los invitados, a los familiares para pasar una buena mañana. Oigan, pero otra cosa que les invitamos justamente este fin de semana, el próximo domingo, ¿qué es, Laura? Sí, los invitamos a una jornada de terapias complementarias. Va a ser el próximo domingo, 3 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre y, bueno, para que vayan será en el auditorio IMAC. La dirección, pues, obviamente es en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, esquina calle Facultad de Arquitectura. Y, bueno, pues, pueden ir. Es para todas las edades, para hombres, mujeres. Y, bueno, es un taller muy importante porque es holístico y hay que conectar siempre con uno mismo. Es entrada libre, como bien lo decías, 3 de diciembre, domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es un día para sanar juntos y, por supuesto, para conectar con nuestra espiritualidad. Se les invita a que no falten y que se integren. Así mismo, queremos decirles que es Rosemary Bond, nuestra gran amiga angelóloga de aquí de Más Vida, quien estará dando ahí oráculo cabalístico, péndulo hebreo, oráculo angélico y todos los terapeutas que se encuentran dan sus terapias a la mitad de precio. Saludos a Mary Bond. Así que, bueno, felicidades. Hay una iniciativa de Rosario Valverde. Le mandamos un fuerte abrazo. Y sin más ni más, ya estamos a punto, chicas, de despedir el programa. ¿Qué les parece que lo hagamos con música? Y a Leti y Ana, del otro lado del estudio, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¡Claro! Pues la verdad que sí, ya, ya, sí. Sí, oye, pero no podemos irnos sin tu grito de batalla para cada fin de semana. ¡Ay, claro! Porque hoy, gracias a Dios, es viernes y es viernes social, sábado sexual y domingo familiar. Y si usted quiere lo del sábado, pues lo puede repetir. Repetir, repetir. Gracias, los gramos. Gracias, la próxima semana y a continuación, el grande, los grandes, combo ninguno. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis amigos. Se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se ha vuelto llano el sol y el dolor. Se ha vuelto mala flor y el amor se ha vuelto mala flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llave de celos. Por ti, el dolor es el sol y la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. ¡Ven! Se lo fue desesperado por tu amor, vivo muriendo. Se lo fue desesperado por tu amor, vivo muriendo. Por ti, yo no pido el mar. Ya no me encuentro en el cielo. Por ti, no encuentro consuelo. Tú desde me vas a matar. Por ti, me da por llorar. Aunque ya perdí el abelo. Se lo fue desesperado por tu amor, vivo muriendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!